¡Suscríbete! Y si mal no recuerdo, tenía que hacerme una pala para poder aplanar un poco esta zona y es precisamente lo que voy a hacer, a ver cuánto me queda de día, probablemente bastante así que me da igual, voy a cortar este árbol porque está aquí abajo y merece morir y es un árbol vamos, todos los árboles tienen que ser cortados, tenemos que hacer un meme propio, todos los árboles han de ser cortados. Y por cierto, si a alguien le interesa, tenemos una tienda de camisetas y a ver si ponemos leemas en esas camisetas, de hecho creo que nadie ha comprado una camiseta de momento, tengo que comprar una yo para mejorar la estadística, no, y simplemente porque me gustaría tener una camiseta de mi mismo, es divertido, estoy jugando con el ratón este asqueroso que todo el rato deja de cliquear y todo eso y me fastidia muchísimo en juegos como World of Warcraft donde por ejemplo, ¿veis? y aquí también me fastidia porque estoy manteniendo el botón izquierdo pero se despulsa solo, en el World of Warcraft lo que hace es cuando estoy intentando hacer un mensaje de spam por barra 2, me lo publica dos veces o no me lo publica o directamente no puedo hacer las combinaciones de habilidades que quiero hacer lo suficientemente rápido porque no se cliquea siempre que le doy al ratón y es un asco, es un asco total, pero es lo que hay, de momento no me puedo permitir un ratón nuevo y ya sabéis que no gano nada ni un céntimo con esto del Youtube, así que tampoco puedo gastar ese dinero porque no lo tengo simplemente, mi cuenta Paypal está prácticamente vacía y nada, estoy aquí intentando hacer lo que sea con esta mierda de ratón de 3€. y bueno, hay un montón de cosas que quiero comentar acerca de cosas de la comunidad como por ejemplo el torneo de LoL que ya empezó y alguna gente creo que ya jugó y todo pero tienen problemas con mandarme las grabaciones de LoL Recorder y también tengo que comentar cosas acerca del juego este del Warcraft 3 porque el primer torneo como se prolongó tanto porque mucha gente al final desapareció y no sabemos nada de ellos lo que he decidido hacer junto al resto de la gente es que vamos a dar por finalizado ese torneo, lamentablemente no me siento, no siento que sería justo proclamar a Geo como ganador aunque es obvio que, bueno es prácticamente obvio que ganaría él porque es un jugador de un nivel de experiencia mucho más alto que todos nosotros y por lo tanto simplemente lo doy por finalizado por inactividad y no puedo decir nada más musiquita guay de fondo por lo tanto el segundo torneo del Warcraft 3 comenzará en nada, en brevísimo, prácticamente ya está aquí pero necesitaremos un montón de gente porque no quiero que sea un torneo tan pequeño y además necesito que la gente se comprometa de verdad porque me está fastidiando que organicemos todos estos torneos para que al final la gente pase de ellos completamente que es lo que, uy no, esto me lo llevo, que es lo que pasó con el Warcraft 3 donde casi la mitad de gente no apareció en el League of Legends teníamos como 15 concursantes o algo así y ahora no aparece más de la mitad incluso y es un poco molesto la verdad así que ya lo he dicho, si alguien quiere apuntarse allí y se apunta que se comprometa de verdad por favor porque organizamos estos torneos para que todo el mundo pueda divertirse y no para que se metan 3 personas y los demás os suscribáis para nada supongo que la solución evidente para contrarrestar este efecto sería introducir algún tipo de recompensa para el ganador de estos concursos pero de momento me temo que no será posible en un futuro quizás sean esas mismas camisetas que acabo de mencionar por ejemplo una camiseta de CCA con alguna cosa exclusiva para el ganador del torneo o algo así, pero de momento ya digo que no puedo prometer nada ni puedo decir cuándo será, si es que será algún día pero bueno, basta de chacharas y aquí vamos a planificar un poco cómo será la torre Riven 2 creo que el mejor sitio para hacerla es este, así que voy a limpiar un poco esta zona de tierra y veréis si cabe mi torre, veréis si puedo hacer algún tipo de plano con tierra en el suelo o algo así os fijaréis que las palas son uno de los instrumentos que más rápidamente se desgastan y eso es una verdadera putada porque incluso una pala de diamante no te dura mucho te dura como mil bloques o algo así una pala de piedra obviamente te dura mucho menos, te durará 200 o 300 como mucho las de hierro también duran muy poco de hecho creo que no vale la pena hacer una de hierro porque las de hierro se gastan en lo que es nada no sé si estoy haciéndolo bien pero bueno, creo que la voy a bajar bastante esta montaña pero es que si no, no tendría suficiente espacio si no me equivoco así que lo que sea, whatever, whatever y bueno, también se avecinan unos cuantos cambios en cuanto a la estructura de todo esto del CESA Entertainment aparte de que ya sabéis que sigo con el tema de intentar montar una red de YouTube con todo esto aunque nuestros contactos ahora mismo están un poco ausentes y pasan de nosotros lo cual es bastante molesto pero porque ya tenemos un montón de gente interesada y es una verdadera lástima porque yo no puedo decirles nada no puedo darles ninguna información nueva y la gente está desesperada esperando a ver cuando reciben alguna noticia nuestra pero es que ni siquiera puedo decirles nada, no es mi culpa ya sé que suena excusa pero es que es así y bueno, de momento no puedo hacer nada, lo he dicho y espero a ver si me responden estos tipos pero aparte de eso también tengo un par de cosas pensadas que ya le comenté a un par de personas, a un par de amigos míos que están muy entusiasmados con las reformas que va a haber próximamente que no precisamente os vayan a tocar mucho a vosotros por el contrario, lo único que harán es abriros más opciones si queréis ver más cosas y si queréis disfrutar más de este canal y del estilo de comentario que tengo yo o de otros estilos que probablemente pronto se añadirán al mío y bueno, con eso ya creo que lo he dicho prácticamente a todos no quería desvelarlo tan pronto pero es lo que hice yo siempre digo un montón de cosas antes de la hora y bueno, ya hablando de antes de la hora no sé si conocéis una plataforma española que se llama Lanzanos pero seguramente conoceréis una plataforma internacional que se llama Kickstarter pues básicamente Lanzanos es el análogo español de Kickstarter y no sé si lo sabréis mis nuevos suscriptores pero los más antiguos sí que lo sabrán seguramente yo en muchísimos años llevo entre mis manos un proyecto de un libro un libro basado en un libro original que he creado durante muchísimos años y por lo tanto está muy pensado y muy elaborado y hace varios meses he posteado el proyecto del libro en la plataforma Lanzanos donde tienen una mecánica bastante peculiar de apoyar proyectos y es que primero te meten en un sitio que llaman La Caja en la cual simplemente presentas tu proyecto y les presentas las votaciones al público y si consigues más de 100 votos en no sé cuánto tiempo te pasan de La Caja a lo que es ya la financiación propiamente dicha es decir, presentar tu proyecto a la gente que podrá donar dinero para que tu proyecto se financie pues bien, el proyecto de tierras robadas hace poco alcanzó los 109 votos es decir, superó la barrera de 100 votos y ahora me han propuesto ya pasar a la financiación así que grabé un vídeo cortito de presentación del proyecto aparte de la presentación textual y próximamente abriré ese proyecto a la financiación y quería preguntar si... bueno, quería preguntar, no quería pedir vuestra ayuda en la financiación propiamente dicha porque obviamente es algo que necesito ayuda de gente y he pensado que gente es más aficionada a mi causa, por así decirlo que a mis suscriptores de YouTube así que próximamente podréis ver el vídeo de presentación en mi canal de YouTube tanto en este como en el antiguo y un enlace para que miréis el proyecto y donéis si tenéis algo o si queréis donar o si os interesa o si no os interesa pero sí que queréis apoyar el proyecto simplemente lo podéis pasar a vuestros amigos compartirlo por Twenty, por Facebook, por donde sea porque eso se agradecería mucho porque YouTube para mí es un gran camino es un gran proyecto que a mí me apoya muchísimo personalmente pero el libro es, por así decirlo en esencia es el proyecto de toda mi vida es el proyecto al cual dedico el mayor esfuerzo lo llevo, ya digo, muchísimos años no porque escriba lentamente que también soy a veces un poco vago pero porque quería planearlo todo muy minuciosamente antes de completar el primer libro y bueno, supongo que puedo comentar un poco de qué va el libro si queréis saber de qué va la trama básicamente bueno, de hecho ahora que lo pienso mejor no voy a comentarlo ahora porque si no luego con el título del vídeo tendré un montón de líos y no quiero meter otra vez un montón de temas en un solo capítulo así que lo siento por teasearlos de esta manera tan fea pero la explicación de qué va todo esto de tierras robadas y de qué va mi libro será en el siguiente capítulo de Minecraft en el cual lo intentaré explicar lo más detalladamente posible pero sin spoilerar porque no quiero desvelar muchos detalles de la trama antes de que salga el libro quiero que cuando salga os lo compréis o os lo compréis digitalmente yo que sé y lo leáis y me digáis qué tal os parece en el foro de hecho hay un fragmento bastante antiguo del libro que bueno, no os recomiendo leerlo porque ha cambiado muchísimo y ha ganado muchísima calidad desde aquel entonces porque he pensado muchas más cosas y he añadido muchísimos más detalles pero es lo que hay es lo que hay y poco más se puede decir sobre el tema poco más quiero decir más bien creo que no voy a bajar esta plataforma tanto como la pensaba en un inicio sino que voy a transformarlo al revés voy a añadir la tierra que he destruido destruido a abajo para que sea más plana esta zona y bueno, esto lo voy a romper porque de todas formas me servirá la piedra de hecho creo que voy a montar la torre a esta altura directamente no voy a hacer ni siquiera un sótano por así decirlo voy a romper estos bloques de piedra de roca o como se llame y de hecho ahora que me fijo no sé cuánto tiempo llevo grabando no me he fijado cuando empecé pero bueno, me guiaré por el final del día más o menos cuando finalice el día que de hecho será bastante pronto voy a cortar el capítulo y ya os digo que en el próximo comentaré muchas más cosas acerca de mi libro y acerca de otros proyectos quizás veremos qué tal qué tal sale todo eso estoy súper afónico aún no me he salvado del todo de esas eroginas que tenía hace poco así que ahora veréis lo que voy a hacer básicamente voy a añadir bloques de tierra aquí abajo para que esto sea más natural porque no me gusta que quede tan abrupto aunque me gustaban ¡eh! tú no vas ahí aunque me gustaban los los cliffs no sé cómo se llaman en español los cliffs súper abruptos pero aquí de hecho creo que será bastante necesario porque sería lo suyo tener una torre justo en el borde de un cliff de estos así que voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo aquí voy a hacerlo aquí también ese no me gusta porque está volando hay gallinas ahí no, son ovejas de hecho pero de lejos parecen gallinas son ovejas gallinas son ovejas muy cobardes y creo que quedará bastante bien esta torre ya tengo pensado más o menos un plan en mi mente que de mente, mente mente, de mente mente, de mente, mente de mente sí, lo siento no voy a cantar más y creo que quedará bastante bien será muy similar a mi primera torre Riven pero creo que la haré un poco más grande quizás eventualmente la convierta en un castillo Riven que también sería guay pero no sé cómo lo haría porque de eso sí que no tengo ningún plan plof y voy a subirme aquí ya y creo que con esto basta creo que con esto basta una oveja marrón sí el suelo se está poniendo lamentablemente no hemos podido empezar la construcción de la torre en este capítulo aparentemente pero sí que hemos hecho un gran trabajo en esto de allanar la zona y bueno he comentado cosas sobre el torneo que supongo que así se llamará el capítulo para que la gente a la que le interese en estos torneos se vayan apuntando porque se me ha olvidado mencionar que si queréis apuntaros al torneo de Warcraft que vamos a realizar próximamente o si queréis sustituir a alguien en el torneo de LOL porque probablemente abriremos sustituciones próximamente tenéis que pasaros por el foro registraros y bueno primero presentaros en la sección de presentaciones porque eso es de buena educación y así la gente obviamente os recibirán no os asustéis porque un montón de personas en nuestro foro son unos enfermos mentales y probablemente pueden asustar un poco pero son majos en el fondo muy hondo pero sí lo son y después de presentaros simplemente tenéis que pasaros por la sección apropiada que es la sección de torneos y competiciones y mirar los posts apropiados de Warcraft 3 o de League of Legends lo que os interese o los dos a mí no me importa cuanta más gente mejor de hecho porque quiero que todos os divertáis y bueno tenemos una plataforma enorme para construir la torre y se está saliendo la luna así que próximamente esto será bastante peligroso en el próximo capítulo hablaré de tierras robadas cometeremos la construcción de la torre e intentaré cultivar un poco más de trigo porque veo que ya me estoy muriendo un poco aunque tengo un par de un par de carnes de zombie y también incluso un pan pero bueno todo eso en el siguiente capítulo de momento voy a dormirme y nada espero que os haya gustado como siempre dadle like favoritos suscribiros a mi canal o como os plazca hasta la próxima